La medida se enfoca a una limitación de acceso solamente, no es una prohibición de acceso, como lo que se señala en algunas redes sociales. Estamos conscientes que hoy día, y es por eso que hemos tenido esta acción inmediata de una limitación para los vehículos motorizados que hoy día indiscriminadamente llegan al área tanto como la Reserva de los Bellotos o también a los precios particulares, privados, que es donde se encuentra hoy día quizás el mayor atractivo que tiene esa zona, que son las cavernas, y las Cacá Castillo y Medina. Razón por la cual también nos percatamos que exclusivamente en el verano mucha gente también tuvo algún problema, por ejemplo algunos chicos se perdieron, en donde tuvieron que acceder carros de emergencia al rescate de estas personas y no lo lograron hacer simplemente porque el camino después del puente Hornillo estaba colapsado de vehículos estacionados en donde una emergencia no puede ser atendida y también por la devastación que provoca estos mal estacionamientos improvisados por lo demás para el mundo del arriero. El mundo del arriero hoy día baja con mucho ganado y para ello era un tope, era un obstáculo encontrarse con tanta cantidad de vehículos en donde sus animales o sus camiones que van a buscar el flete de animales no pueden acceder de manera segura.